Oh, ¿en qué quedó lo de nosotros? Nada No, no, no All these niggas envy me Cause they ain't up for my league Murder on my mind No, I'm the humanist All these niggas be my son What's the issue, little nigga? Yeah, yeah All these niggas envy me Cause they're Trape, trape, claro que trape Ay, B Oh, baby Ay, B Hey, B Hey, B Yo quiero saber ¿Qué hace un party? Pero eché al revés puesto, baby Yo quiero saber, man No, no, no No, 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 no 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 A, B Tell us something, A, B Tell us something What we gonna do today? You know what we doing? We are sad Video shoot today I'll be a fucking movie Yeah Fucking hungry as hell right now And it's fucking hot as my balls But shit Motherfucker gotta go through it You know what I'm saying This is like a tripping We got Nega Dior Oh shit, Negro Tell them, Negro He's not Nega Dior no more He's Dior only No, he's not It's Dior It's Dior Okay YouTube, we back For another video Little ball Let me see the gang We're A.B. Lane Tell us something We are sad We are sad We are sad See the video See the video I just better at the mountain Get the mommy on there Dale Dale It's emotional I still push I don't know I don't know I don't know You can't I don't know I don't know I don't know I don't know Dime que tú quieres, sabes que yo te drogamos todo es Tuve tu mamiferia Y no se lo medes Queremos millones, hermanito estamos pasando a las misiones Queremos millones, hermanito estamos pasando a las misiones Estamos contando el dinero, mientras prendemos los blones Negros, Dios Dios, por Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la cámara como... Oye, tienen que mandar ese behind the scenes Estoy dando encima, está durísimo, tú a ver Vamos a ver cómo acabas de aparecer Si no me mande ese behind the scenes So, va para YouTube ¿Qué es lo que tú dices? Tenemos un feria Queremos un millonés Yo, Aby, dile algo a la cámara, Aby New season Tell them it's a new season, bro New season Dele, baby Manuel Baboni Trap a su madre Tienen que hacer la diligencia a los tigres ahora Porque ahorita vamos... Y usted, Alejandro, diga algo Para que no den más a nosotros, digo yo Alejandro, diga algo para YouTube Que después va el Bobo Este tipo está súper loco este No, 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 no ¿Tú sabes por qué yo no dije nada? Porque hay Bobo Porque hay Bobo Oh, shit Drip Claro, la vamos a hacer Drip 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 ¿Qué fue? Camino un chen. No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Dónde estoy más para allá? ¿Dónde estoy más para allá? Antes nadie me acercó porque los bolsillos no tenía ni un peso. Ahora todo el mundo está arriba de mí, tú sabes que se nota el progreso. Dime que tú quieres, tú sabes que lo tengo, venga, porque todo es. Después toma mi feria, si me hablas de dinero a mí no me hable de eso. Queremos millones, hermanitos estamos pasando las misiones. Estamos contando el dinero, mientras aprendemos los blones. Comence de cero, nunca olvido la familia primero. Gotta watch it before I spend it, you should know. That you cap and you up and tell me, sabemos de ti, tú no eres así. All the shit that you talk about funny, te digo, tú no vives así. Empezamos de abajo, mira lo lejos que estamos, llegan los trabajos y los multiplicamos. Siempre dinero contamos, llegamos a la disco y la movie montamos. La vuelta se nos dio, por eso celebramos. Bien caro europeo, es que nosotros frenamos. Estamos activos en el bloque, le pago pa' que uno me tope. Como doceo, así que mani no te aloques. Tranquilla porque en verdad yo sí soy la para. Millonario a todo el mundo, yo le caigo bien. Tu jeba ya quiere besarme, con el coro nada quiere visitarme. Nos colocamos primero, cada canción que hacemos manito es fuego. Le cambié a todo el juego y también subimos de level. Música 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 Ahora todo el mundo está arriba de mí, tú sabes que este no te progreso Dime que tú quieres, tú sabes que lo da y que vengamos todo eso Ahora te mando, no, no, no No te sigas en calma No te sigas en calma Te chuca up en mi abril, ya ni sabemos de ti Tú no vives así O de cita, chucho, que papón y te digo, tú no vives así Ahora ya más calma, ahí te chuta Rechimiero En inglés Oof, ay, movie Movie Wow, wow Movie, wow What is that? Un belé? Un belé? Una chata, un brujo blanco Ok What are you up to, negro? What I'm up to? What are you up to? Let me see what I'm up to to Another Ok Ok On my control del dinero Din de aprenderme lo blanco Comence de cero Nunca olvido de la familia primero Oof Oh, ohhhh Got a watch and find it Negru pick that up man Come on Pick it up man Ay si no lo diga Lo diga incorporo Oh, come on, negro, come on, negro, you gotta grab esto, I mean, oh, damn, yo, this is me, hey, boy. Oye, empezamos de abajo, mira lo lejos que estamos, llegan los trabajos y lo multiplicamos, siempre dinero contamos... Ay, 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 ¿y qué es lo que le da? Ay, post mode. Post mode. Ay, mi madre. Behind the scene. Behind the scene. Amin, dime de eso, Amin. Pequeño flap. Amin, dime de eso, Amin. Me despide lo que quiera, pero un día más si te lo hacemos a tu manera. No he sabido, me quiero querer corrido. Amin. 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 Amin.